Buenos días, un saludo a Red Convenia Mundo, realmente es un gusto y un honor tenerlos aquí presentes de manera personal, viéndonos entregar 2.500 contenedores a nivel nacional y específicamente 24 para las diferentes puertas del Estadio Hernando Siles. Le van a permitir a todos los hinchas que asisten al estadio y que consumen nuestras bebidas u otras bebidas que tengan PET, para depositar su plástico, el PET, en estos contenedores antes de ingresar al estadio. Como sabemos, dentro del estadio no se venden estos envases, pero en las puertas de los partidos hemos visto que se llegan a depositar entre 2.000 y 3.000 botellas en promedio cada partido. Por lo tanto, estos contenedores van a apoyar a la recolección y posterior reciclaje de toda esta cantidad de PET que vamos a recolectar durante los siguientes años. Director, Coca-Cola siempre impulsando este tema de reciclaje y cuidado del medio ambiente, es bien importante destacar que uno de los principales contenedores de reciclaje de las botellas ha sido puesto en la ciudad de La Paz. Así es, de estos 2.500 que le mencionaba, el primer contenedor con el que partió esta linda campaña ya hace varios años, el contenedor número uno fue puesto en Vestipacos, en un convenio en ese momento que tuvimos con la Alcaldía de La Paz. Posteriormente a esto, entregamos el contenedor número 1.000 en la ciudad de La Alto, conjuntamente la alcaldesa, hicimos una entrega de 300 contenedores también ahí que fueron distribuidos a nivel de todas las unidades educativas. Y hoy, con mucha felicidad también para el Departamento de La Paz, conjuntamente el Servicio Departamental de Deportes, en un convenio con la Fundación Coca-Cola de Bolivia, entregamos este contenedor número 2.500. Y va a continuar. Nuestra idea es que podamos seguir ampliando esta red de contenedores, podamos seguir impulsando el reciclaje, podamos seguir apoyando y educando a que la gente deposite sus residuos en los lugares que corresponden, para poderle dar a las botellas una segunda oportunidad. Sí, muy contenta de estar aquí hoy en La Paz, entregando el contenedor número 2.500, que se va a quedar aquí en el Estadio Hernando Siles. Un estadio icónico, no solamente para La Paz, sino para el país. Entonces, junto al contenedor 2.500 hay más contenedores también, estamos con 24. Entonces, ustedes pueden venir a depositar sus botellas aquí, alguna vez que estén cerca del estadio, y obviamente cada vez que vengan a ver su partido favorito. La Fundación Coca-Cola trabaja en tres pilares importantes para el reciclaje y cuidar el medio ambiente. Exactamente, estamos trabajando tres pilares. Uno de ellos es el cuidado del agua. Hemos recuperado más del 100% del agua que usamos para la elaboración de nuestros productos en el país. Hemos estado trabajando también en empoderamiento económico, en empoderamiento de género, de jóvenes emprendedores, capacitándolos. Y ahora lo que nos trae aquí a La Paz es el colocado del contenedor número 2.500, porque tenemos el objetivo de que al 2030 debemos recuperar el 100% de plástico que ponemos al mercado. Eso es muchas botellas, mucho trabajo, como decíamos durante el evento, un trabajo de hormigas. Y lo que estamos haciendo es poder acercarles un lugar donde la población pueda llegar fácilmente y dejar esos plásticos que han separado en casa, en la calle, en el restaurante, donde hubiesen consumido los productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!